¿Qué es la alegría? También se contagia, así como un veneno, se contagia en la familia, en el trabajo, en el tráfico, etc. Lo mismo que en la alegría, el sentido del humor. Una persona con sentido del humor inyecta energía, inyecta alegría en su trabajo, en sus amigos, en sus compañeros, en sus publicaciones. Hoy les quiero hablar de ello, el sentido del humor. Porque celebramos una fiesta muy importante, fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir. Fue un santo de los primeros siglos que sufrió mucho, fue perseguido. Y hay una anécdota que es muy conocida de San Lorenzo. A él lo martirizaron, asándolo literalmente en una parrilla. Pues cuenta la historia que cuando ya se había cocinado, por decirlo así, la espalda de San Lorenzo, pues él les dice a los verdugos, denme vuelta para cocinarme del otro lado. Imagínense, aún en esas circunstancias, San Lorenzo no perdió su sentido del humor. ¿Qué es el sentido del humor? Primero, no es burlarse del otro. No es denigrar a la otra persona. Es encontrar esa chispa de alegría, es sembrar alegría en cada situación, por muy difícil que sea. Pero sin caer en la burla de mi hermano, de mi amigo, etc. Segundo, para ser alegres, para tener sentido del humor, no necesitamos ser vulgares. Muchas personas confunden esto. Ah, para ser gracioso tengo que usar malas palabras, tengo que usar vulgaridades. Por supuesto que no. Yo en lo personal y las personas que están conmigo en la misa diaria o que me conocen, creo que pueden ser testigos de ello. Yo me considero una persona con mucho sentido del humor, pero no acostumbro a decir malas palabras. También mis amigos pueden dar fe de ello. Para ser alegres no es necesario ser vulgar. Tercero, el sentido del humor entonces es descubrir un lado positivo a la vida. Es síntoma de madurez. No andar amargados. Es cuestión de actitud. Yo siempre me gusta decirles a las personas, es que los problemas van a ser los mismos, pero la actitud con la que enfrentamos esos problemas van a ser la diferencia. Y el sentido del humor entonces juega un papel muy importante en cómo enfrentamos una crisis, un problema, una dificultad. El sentido del humor, la alegría, nos ayuda a enfrentar mejor las dificultades de nuestra vida. Decía alguien por ahí, si te ríes de ti mismo y de tus errores, pues les quitarás ese placer a los demás. Cuando tú te ríes de tus propias equivocaciones, ya estás impidiendo que los demás te tomen del pelo, estás impidiendo que los demás se burlen de ti, porque tú ya estás disfrutando de ello. Ese es el sentido del humor. Claro está, hay que saber ubicarse en momento y lugar. Hay que ser serios cuando la situación lo amerita. Pero también, si es posible, en una circunstancia, tener un sentido del humor, un pequeño chiste, ya he dicho, sin caer en la vulgaridad, pues eso es muy sano. Les pongo un ejemplo. Yo a veces en la humilía, pues meto uno que otro chiste, meto alguna broma, meto alguna, algo que cause gracia. Pero, sin caer en la vulgaridad, por supuesto, pero en la consagración no voy a ponerme a hacer cosas que den risa. Es un momento serio. Pues el sentido del humor también implica saber ubicarse en el momento y en el lugar en el que estamos. No bromear con lo sagrado, con las cosas valiosas. Por ejemplo, no me voy a poner a bromear sobre un defecto físico de alguien. Eso ya es ser grosero. Eso ya es burlarse del otro. Hay que saber ubicarse en momento y lugar. Como decía Don Bosco, la santidad consiste en estar siempre alegres. Y hoy San Lorenzo nos enseña eso, que muy difícil puede ser una situación y no creo que tú tengas una situación más difícil que la que en la que se encontraba Lorenzo. Aún ahí cuando le estaban martirizando, él no pidió, perdió su sentido del humor. Pídele al Señor alegría. Pídele al Señor el sentido del humor por intercesión de San Lorenzo. No te olvides, sonreír es gratis. Mañana te puede faltar un diente. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un excelente día. Soy el Padre Santo. Por favor, recen por mí. El Padre Son lighter del Espíritu Santo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!